No podés hablar. No, muy contento. La verdad que... Es algo increíble, ¿no? Concha. Agradecerle a Patito, porque bueno, uno quiere correr y si lo puede hacer en su ciudad es mucho mejor, ¿no? Y bueno, agradecerle a Patito, a toda su gente. Hicieron un sueño de realidad de poder hacer una pista acá en Morteros. Y bueno, la verdad que es el sueño de todo piloto de poder ganar en tu ciudad, ¿no? Se nos venía negando, veníamos de unas fechas complicadas y demás, pero bueno. Hoy salió todo redondo y la verdad que agradezco a todo el público que está acá, que bueno, uno entra a pista, te saludan y bueno, eso la verdad que a uno lo hace sentir muy bien, te motiva mucho y bueno, todos los chicos, así que la verdad, un agradecimiento grande a todo el equipo, a mi viejo por lo que trabaja, a Jeremia, a Valentino, a Emilio, a Reneto, a Netti, a todos los chicos que trabajan, a mi padrino, a todos, la verdad que muchas gracias, ¿eh?